está en ascenso, y eso es un hecho. Este partido contra un front seven de los más agresivos de toda la liga, pues resulta que Joe Burrow tuvo más bolsas de protección más limpias que en todo el año. Sí, sí, digo, gracias a Dios, ya se están poniendo bien la línea ofensiva, ¿no? Empezamos muy mal, ya empezaron a compaginarse un poco más. Además, creo que ahí Bolson también está sacando lo que debería de sacar. Te la voy a cobrar, porque tú dijiste, ese experimento tiene que terminar. No, a ver, espérate, espérate, espérate. No, no, no. ¿Y qué te dije después? ¿Qué te dije después? ¿También dime lo que te dije después? No sé, nomás me acuerdo de eso. Ah, qué carajo. No me acuerdo. Dijo, tiene que terminar de cuadrar. Pero ahí está el video, ahí está el video. Acá, exactamente. Tiene que terminar de funcionar. O sea, ya, funciona. No puedo seguir experimentando. Sí, claro, claro. Mira, Oscar, sí se acuerda, ¿ves? Yo vine a cobrar. Oye, no sé cuántos sacks tuvo Joe Burrow en el juego, no recuerdo. Uno. Uno, ¿no? Uno nada más. Uno nada más. Regularmente y hasta donde sé, creo que la estadística es que cuando son menos de tres sacks, se gana el juego, ¿no? A ver si el coach recuerda ahí un poquito de eso. Bueno, digo, es... No, pues, si le ganamos a Titans con nueve... No, 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 no. Pero me refiero a que en general de Joe Burrow, con menos de tres sacks o de tres sacks o menos, se ganan los partidos. Eran cuatro. Ah, ya me acuerdo. Eran cuatro, sí. Sacamos, sacamos ahí la estadística hace una semana o quince días, sí, de cómo se sobrepuso. Fue la primera vez, o está uno ocho con ese número de capturas. No, eso es con valores perdidos. Es con valores perdidos. Ah, era valores perdidos. No, no, se decía yo. Con cuatro turnovers, ¿verdad? Eran cuatro turnovers. De dos o más era, es la primera victoria. No, mira, el coach ya lo está checando ahorita. Ahí está. El coach ya se le ve la luz de la pantalla aquí. Muy bien. Bien hecho. Pero bueno, innegable, Pierre, que la línea ofensiva está jugando muchísimo mejor. Joe Burrow se ve mucho más tranquilo en la línea, ¿no? Ay, completamente. A pesar de todo y a pesar de todos los comentarios, el único que me sigue dejando, me sigue quedando de ver es Collins. Pero bueno, ¿qué hacemos? O sea, él sigue mal, sigue saliendo, sigue ahí rankeando. Pero aún así, y sin él, seguimos creciendo, ¿no? En esa parte. Y creo que eso es algo fantástico. A ver, coach, échale, porque ya estás listo. A ver, díganos, coach. Hubo tres capturas contra Atlanta, tres capturas contra Santos y se ganaron los Juegos. Hubo dos capturas contra Baltimore y se perdió. Cinco contra Cleveland y se perdió. Y 13 en las primeras dos semanas, ¿no? Que fueron Juegos Perdidos. Entonces, sí más o menos lo que decía Warrior está bien. Digo, arriba de tres capturas se pierde el juego. Este, y obviamente tiene que ver porque Aburro le rompe en el ritmo, ¿no? Este, al estarle pegando de manera constante. Pero creo que la línea ofensiva ha mejorado, más allá de todas las críticas que tiene el A.L. Collins, muy bien merecidas. Este, incluso él ha ido mejorando. También tiene un par de bloqueos que le hizo la semana pasada a TJ Watt, donde lo deja buscando hormigas. Y la línea, o sea, se ha venido consolidando, ¿no? Y mucha gente puede criticar también, ¿no? Bueno, es que nos falta el juego terrestre, pero Cincinnati, yo lo he dicho muchas veces, es un equipo que no te va a correr el balón como te lo corre... ¿Tenis? Sí, como te lo corre el tenis, digo. O los Raiders, ¿no? Que corrieron trescientas y pico yardas este fin de semana, ¿no? Creo que la comparación más exacta de en cuanto a equipo viene a ser Minnesota. O sea, que a pesar de que tienes un gran corredor, pero tienes un ataque increíble también a... Es un ataque muy balanceado de Minnesota. Pero yo no veo el ataque Cincinnati balanceado, yo lo veo más bien como el de... Muy cargado, ¿no? Sí, muy cargado, como Kansas City, ¿no? Este... Digo, Kansas City tiene... Sí, no, ¿no? Por el tiempo que retiene efectivamente Mahomes del balón. O sea, él sí te puede defender la jugada porque hay que perseguirlo por todo el emparrillado, ¿no? Pero es un equipo que vive del pase, ¿no? O sea... Sí, 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 sí. O sea, no vas a ver... O muere por el pase. Sí, claro, igual que Cincinnati, ¿no? No vas a ver a Pacheco corriendo en primera, en segunda y luego en tercera a Mahomes tirar, ¿no? Aquí, tanto Kansas City como Cincinnati usan la carrera para mantener honesta la defensiva, ¿no? Pero los equipos van a pasar el 60%, 70% de las veces. Y que a veces ese ha sido mi cuestionamiento, ¿no? ¿Por qué no darle más juego y más variedad al juego terrestre? Entiendo que no ha sido diseñado así, pero a veces los recursos precisamente están para los momentos difíciles donde nada te sale. Pero bueno, tenemos... Porque este juego, perdón, este juego... Este juego es precisamente el por qué no corres el balón, ¿no? No tienes a tu corredor estrella. Entonces, ¿quién es tu playmaker? O sea, el balón no tienen que tener los jugadores grandes, las estrellas del equipo. El balón se lo tienen que distribuir burro 100% de las veces. Es como en Kansas City quisieran poner el equilibrio y darle el balón a Pacheco y darle el balón a... Coach, pero no puedes negar la diferencia que ha sido ponerte en situaciones cómodas de tercera oportunidad incluso a veces hasta en segunda, con pocas yardas para avanzar. Eso te mantiene vivo el drive. Y era algo que no pasó en las cinco primeras semanas. Y te pongo el ejemplo contrario, ¿no? En el partido de ayer, este... Los Colts perdieron porque pusieron a Matt Ryan a pasar, ¿no? Cuando tu mejor jugador es Jonathan Taylor. Ahí sí le tienes que dar el balón. Es lo que pasa con Ravens, ¿no? Lamar Jackson no será el coreback elite de la liga, pero él tiene el balón. Corriendo, pasando, él tiene el balón. La ofensiva se vive para Lamar Jackson, ¿no? Lo mismo pasa en Cincinnati, lo mismo pasa en Kansas City. Pero no estaría mal sorprender de repente al rival, ¿no? Si saben que eres un ataque que tiende netamente al ataque aéreo, de repente hacer esa variante y... Pero es que termina, muchas veces termina sorprendido Cincinnati, ¿no? O sea, le das el balón... El hilo negro, ¿no? De repente. Sí, le das el balón a Mixon y te pierde dos yardas y luego le das el balón a... Digo, no gracias a Dios, ya no está, pero bueno, lamentablemente se lastimó, pero le querían pasar un paso a pantalla a Sample y perdías los yardas. O sea, no va por ahí, ¿no? Cincinnati tiene que vivir. No, no, Sample no era una vergüenza. Sí, no, Sample no. Pero no estaba diseñado para eso. Por eso llegó Hayden Hurst, ¿verdad? Sí, claro. Y aún así, hablando de jerarquías, estaba la jerarquía bien establecida. El primer equipo era Sample y después estaba Hurst, ¿no? No, era Hurst y Sample. No, siempre fue Hurst. Primero fue... Él llegó como estrella, ¿no? Él llegó... Claro, ese es el reemplazo. ¿No era Sample el primero? No. Sample era el bloqueador. Sí, no, bueno. No, ahí están los videos. Ahí están los videos. Yo creo que Hurst llegó desde el inicio a estar en el número uno. Por CJ Usoma. CJ Usoma, ¿no? Sí, ese fue uno a uno. Fue el reemplazo. No hay más. No hay más. Pero no es tema de hoy. Pero no es tema de hoy. Llegaste al final de este video. Encuentra más contenido de la única y original Huda y Nation en español suscribiéndote aquí.